La muerte de Stephen Hawking 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 Dios creó a los números Les voy a contar en algún momento Esas profecías Para nada místicas Pero que deben ser atendidas Stephen Hawking Vendrá La muerte de Stephen Hawking La muerte de Stephen Hawking La muerte de Stephen Hawking La muerte de Stephen Hawking